Un vendedor de tomates fue asesinado en la cercanía del mercado central. Según información policial, varios sujetos con apariencia de pandilleros le dispararon varias veces. Hace menos de ocho días, en el mismo sector, otro comerciante fue asesinado. En otro sector de la ciudad, específicamente en la Cuarta Calle Poniente y Barrio San Esteban, un estudiante del centro escolar Francisco Campo fue ultimado a balazos cuando éste salía de clase. En el hecho, otro joven resultó lesionado. Según familiares del menor, él nunca había recibido amenazas. No, ellos de la escuela no metían nada. No podía decir que por esto, pero que no, no andaban en nada ellos. En Oquevada, el 2015, al menos 28 estudiantes han sido asesinados a nivel nacional. Familiares de las víctimas piden más acciones en materia de seguridad. Con imágenes de Alfredo López, este es un informe de Ernesto Cornejo. Gracias.